Luis Chávez tuvo su primera titularidad con el Dinamo Moscú en la Liga Premier de Rusia en el empate de su equipo 1-1 contra el pari Nizhny Navgerad. Para este encuentro Chávez jugó todo el partido y mostró su calidad en el campo al registrar un 81% de pases precisos y desempeñar un papel importante en la organización del juego en el mediocampo. También recibió una tarjeta amarilla en el 90 más 6 tiempo añadido. Con este resultado, el Dinamo Moscú se ubica en la segunda posición de la tabla con 15 puntos a solo 2 puntos del líder Krasnodar, que será su próximo rival en la Copa de Rusia el martes 19 de septiembre. Sin Jorge Sánchez en la convocatoria el Porto, logró una estrecha victoria por la mínima 1-0 sobre Estrela Amadora, lo que les permitió volver al liderato de la Liga Portuguesa con 13 puntos mientras esperan los resultados de otros encuentros. Para este duelo el mexicano no fue convocado por segunda vez seguida y sigue a la espera de su oportunidad para debutar. Jorge Sánchez podría tener una nueva oportunidad de debutar cuando el Porto se enfrente al Saktar de Ucrania en la fase de grupos de la Champions el próximo martes, 19 de septiembre. El director técnico del Feyenoord, Arnslott, comentó sobre el penal fallado de Santiago Jiménez en el partido entre la selección mexicana y Australia durante la fecha FIFA y dijo que no está preocupado por el penal fallado. Suá comentó que la falla no afectará mentalmente al jugador, además, mencionó que el mexicano ha estado realizando trabajos especiales para recuperarse del viaje de regreso a los Países Bajos. No estoy demasiado preocupado por la fortaleza mental de Santiago, eso no significa que hubiera preferido que no marcara, pero ya ha tenido que lanzar un penalti en circunstancias difíciles antes, como contra la Lazio, y también tuvo personalidad para disparar, lo ideal sería tener un lanzador de penaltis que nunca fallara, pero no hay muchos, comentó el técnico. El entrenador del West Ham, David Moyes, elogió el rendimiento de Edson Álvarez en sus primeros tres partidos en la Premier League destacando que Álvarez ha tenido un gran comienzo en el equipo y ha ganado la titularidad en esos partidos, esto previo al duelo contra el Manchester City. Ha tenido un gran comienzo en la Premier League, como jugador extranjero, nunca es fácil empezar a trabajar en la Premier League, creo que ha tenido un gran comienzo para nosotros y ha causado una gran impresión en todos. Tengo que tener cuidado de no hablar pronto, pero creo que ha tenido un gran comienzo, ha causado una gran impresión en todos. Ha demostrado una mentalidad brillante y carácter en el entrenamiento, es un buen chico, trabaja muy duro y se ha adaptado bien, fue lo que dijo el entrenador. El Club León ha anunciado a través de sus redes sociales que no seguirá adelante con la construcción de su nuevo estadio debido a problemas de viabilidad, en consecuencia, devolverá los terrenos asignados para este proyecto al gobierno estatal, en su lugar, utilizarán los recursos destinados para el estadio en mejoras para su actual estadio.